y y amigos de 5 beurais sean bienvenidos a una nueva edición no me confundí de nuevo aquí en 5 beurais chile donde vamos a repetir el ejercicio de maldita sea del humor de si es un resumen nuestro querido germán en el capítulo anterior vimos bueno que hicimos iniciar esta nueva sección revisando humor y la verdad que mandando un poder de síntesis avanzando retrasando la idea es que ustedes puedan mandarnos ideas del nombre de esta sección y ver si gusta obviamente compartir bautizar esta sección si no tiene nombre esto no tiene nombre pero en la primera edición revisamos un poco de los stand up eros que son conocidos que son bueno mismo han y dueña en una lata lo que le pasó y vimos a de pedro ruminos que va a estar en viña próximamente y la verdad es que ahora de considerando que hay una esquina es que tenemos mucho aire entonces ahí sigo había mucho kilómetros que tiene mucho aire en la pantalla en el puntero creo que te molesta ahí en el ojo y la cosa es que bueno y ahora vamos a revisar humorista un humorista más tradicional y la revelación de este año que dice que es la relación no sé como tuvo que es germán heysen como es germán germán james 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 y zipsum con quien partimos partamos con la revelación a ver qué tal porque si yo no he visto nada de esto no sé tú tú lo has visto algo no también es como también estoy en la misma sigo revelación no cacho nada como pueden ver ahí es viva dicha todo 2020 así que es de este mismo año si este mismo año así que vamos de hoy ahora tenemos arriba el mensajito para que bautiza y hasta sale esa cuestión ahí ordinaria hace la jugó con estilo doctor strange avengers en game se la jugó se la jugó se la jugó yo por cada carta que acabamos de tomar un ya uno bueno uno bueno ya yo por mientras voy a sacar mi galletita a ver como un hueón equis no me parezco el nombre verdad si seamos honestos ustedes escucharon germán james y se imaginaron al tiro otra hueá alguien alto rubio soldado alemán rico no el pianista lo que bueno es flaco hueá yo salgo los primeros 15 minutos en américa cuando no hay superpoderes esto se imaginan esto en una marcha loco no este cuerpo no es combativo yo no soy primera línea yo soy el palo que tirai a la barricada la gente tú escuchas germán james nombre con más de cinco letras mínimo metro ochenta de hueón a mí me han parado y me han encarado diciendo germán tu cuerpo es una falta de respeto para el nombre que tienes y no es tan bacán el nombre porque obvio germán james una supervioleta pero si lo desglosamos germán es la mayo y james el kirchuk por germán mi nombre no es alemán mi nombre es una completata cuando ha sido amenazante la salsa a gol yo no amenazo yo no tengo imponencia yo no tengo carisma yo no tengo frío producción tío me prometieron algo ya por favor buen aplauso para el tío productor yo no sé que edad tiene porque se presenta como un niño permiso que me voy a tomar me voy a tomar la miseria hasta ahora porque ya ya mucho recono cinco minutos más vestido así van a querer que el poeta que 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 gracias si a mí también me queda la duda así como un niño mi familia mi familia si somos nada pero después lo google pero de los que no llegaron al final de la película vaya busquemolo vamos a buscar la edad de germán james para poder salir de la duda y yo que me morí al minuto 20 y una muerte poco digna donde estaba arrancando la gestapo ah me pegué con un velador no me la cuide en cuesta cangrena me morí dirigido por steven speed si puede salir su instagram y tiene 7700 seguidores ya y 349 publicaciones bien bien claro pero no hay una wiki de él como para decirlo pero pone edad puede decir germán james edad edad para no nos puede learnos con nada no sale nada po' 21 años estudiante tercer año de college de que? college college o co-ech co-e-ge a college college estudiar afuera ah debe ser de la católica que ahí hacen como un college al principio si antes de antes de entrar como a la carrera no me digas porque fue así yo es de la católica? si es de la católica si es de los germán james bueno igual está dirigido para mostrarse como niño si a ver los 21 ya ya estáis peludo vamos y vamos vale ponle play en este cuerpo que habito chico blanco vulnerable la bolera tiene pasta los que están al fondo no están seguros si fui prematuro o fallaron las tres causales chiquitito desvalido una paz jamás y desaparece oye pero como llegó él ahí no sé él era el famoso antes de esto no lo gasto primera vez que lo veo la mesa me quedó grande no pueden respetar esto y ahora que estamos en confianza puedo sincerarme y mencionarles que a mí me hacen bullying gracias y no me refiero a ese bullying psicológico desmoralizante depresivo que ah flaco no a mí me pegan siempre así o sí en el colegio era el que más le pegaban era el bullying palabra que me gusta utilizar personas a la que le hacen bullying mi género nos hacían jugar a la pelota y yo siempre era el que más me pegaban y no solo a la pelota porque a mí en todos los deportes me pegaban y el ajedrez no es un deporte violento te creo la carioca pero el ajedrez mi colegio era súper raro onda el horario nunca lo entendí yo entraba a las 8 y salía llorando análisis de los primeros 4 minutos 4 minutos impresionante yo ya lo tengo clara mira yo creo que tiene algo en común y yo creo que puede ser algo en común de los humoristas en general que tienen que se hacen burla a ellos mismos ya ha hablado todo el rato de él pero se está burlando de él mismo pero de placo yo mueve a los flacos si sale una talla buena yo me haría un flaco si po pero pero él se está hablando él está hablando de él como de yo como un flaco tengo tal y tal problema yo como un buen que soy chico tengo tal y tal problema y a mí me da la impresión que es como lo mismo que hacen los tradicionales que en vez de poner un sujeto x porque ellos cuando tienen un chiste es un sujeto x es que a eso quería llegar hay como una base entre los tradicionales que decís tú y el stand upero porque recordemos la rutina de pedro rubinot que vimos en el capítulo anterior también partió haciéndose burla a sí mismo con los morenos yo tengo una enfermedad que soy moreno y ahí ya partió enganchando al público Jani Doña se intentó hacer lo mismo sí pero ella se dio la vuelta larga sí y no le resultó no a mí me pasa que yo él hasta el momento creo que tiene carisma para el escenario porque no ha tirado todavía es muy muy buena pero me mantiene enganchado no sé si a ti te pasó lo mismo o es porque es la novedad sí es como para saber pero no me aburre a lo que voy es que ya no me hace reír pero claro me mantiene enganchado ya ¿qué puede llegar a decir? ¿qué puede? a uno de Cési es por la es por la curiosidad de conocer es que no lo conozco entonces no sé si es por la novedad o porque él de verdad tiene un carisma yo me inclino porque de verdad tiene un carisma ¿cachai? pero pero presentarse ya tal vez juega con que se presenta como un niño porque tiene un aspecto de niño pero pero ya está viejo ¿ya cuánto? sí por 21 años ya está viejo dale dale sí vamos pero esto no es para hacerme la víctima ni victimizarme porque yo estoy orgulloso de ser un bulineable siento que es como una ONG los bulineables subimos la autoestima bajamos el estrés fomentamos la economía cabrón eso es lo más goteable que existe a mí ya me han asaltado ocho veces y las ocho veces el mismo weón yo al loco ya lo conozco me dice su amigo pyme está surgiendo me trajo la camisa pero engancha como con los jóvenes porque fíjate que muestran como más jóvenes riéndose sí es que es de la edad también entonces y a un adulto lo pueden hacer bullying pero no es tan común como que le hagan bullying a un buen joven a un niño a un buen que esté en el colegio a un buen que está en la universidad a ellos le hacen mucho bullying y y por eso engancha también con los jóvenes como decís tú porque es algo que le pasa a los jóvenes a un adulto es difícil que le hagan bullying o sea se le puede en la pega igual pasa sí en la pega igual pasa ¿cachai? pero no al nivel de de los establecimientos educacionales ¿cachai? y y yo creo que un adulto puede llegar a parar el carro sí por último sí sí entonces aquí no y por eso engancha más con el joven con los jóvenes y aparte generalmente es que le hacen bullying después de jefe ya sigamos que me lo ha robado las 8 veces ya cuando voy a sacar uno nuevo lo pido con las fotos del weón para ahorrar tiempo y no me voy a defender yo estoy para él para que surga el progreso ese es el rol del bullyingable e incluso me enorgullece si no fuera por el bullying yo no estaría aquí pero hay algo que escuchándolo creo que me preocupa un poco ya que es el tema del bullying que el bullying lo hace chistoso sino que el bullying no es y no debería haber bullying porque él dice yo soy bullyingable sí y yo hago contentos otros porque no hacen bullying creo que ahí lo podría criticar un poco pero bueno mientras haga reír nadie se va a dar cuenta de eso o sea aunque en todo caso no está diciendo que el bullying es bueno dice que le hacen bullying pero no toma como algo no toma como algo liviano si es verdad dale dale no tendría de que reírme no me estaría teloneando el indio ajá que incluso siento que tengo un rol social un aporte y ustedes que me ven hoy día sabiendo la función que tengo en la sociedad en fondo respeto bueno bueno entonces no ¿qué voy a saber yo? yo hoy día vine a actuar y me cobraron la entrada yo llevo un año trabajando en TVN y todavía no aprenden a escribir mi nombre esa hueá la escribí yo porque en la televisión en los diarios Herman Herman Germayon y Herman Mayo voy a buscar Germayon en TVN para yo no tenía ni idea con el que trabaja nos estamos apoyando poco a poco ¿qué te dice ahí? el poder de síntesis ¿qué me pongo? se voy a poner Germayon en TVN a ver ¿qué me dice? la voy a pensar en el festival pero ¿qué dice? ah es el ganador de la huincha ¿qué? ah ya un poco de historia para quienes no sepan que de dónde salió y con esto ya me lo dijo todo la huincha era un programa de humor de TVN en que consistía en que había un jurado y había un escenario que tenía una huincha tú partías al comienzo del escenario y frente a frente al al jurado aquí está el jurado y aquí está tú presentándose a medida que tú contabas tu chiste la huincha te iba tirando hacia atrás ya pero si tú hacías reír la huincha se iba frenando o iba avanzando hacia el lado del jurado si no hacías reír la huincha se iba hacia atrás hasta que te sacaba del escenario ya ese era el juego que tenía la huincha o esa era la gracia que tenía el programa la huincha no, no pero fue este año creo que fue el año pasado la huincha y él ganó la huincha y él ganó ya o sea es un mérito sí y claro el premio de la huincha era el premio de la huincha era estar precisamente en Viva y Chato 2020 me carga que tienen esos premios el humorista Germán Heim se coronó como el ganador de la segunda temporada de la huincha segunda yo pensé que había tenido una sola en el último capítulo el comediata mostró su mejor rutina y convenció al jurado para quedarse con el primer lugar Germán al igual que Claudio Mixaux el ganador de la primera etapa negoció con el canal para que su presentación sea en la versión de la fiesta de la independencia de Talca el próximo año para tener tiempo necesario para presentar una buena rutina en el festival gratuito más masivo del país la ganadora había dejado de hacer stand up comedy para dedicarse a su canal de YouTube donde se dedica a hacer humor política Germán o sea igual es conocido su canal es Caconociéndonos no tenía ni idea que tenía la libertud no podemos meter para cachar que onda Caconociéndonos si Caconociéndonos Germán se mostró muy sorprendido con la decisión del jurado y comentó que ganarme tomó por sorpresa no lo veía posible esto me demuestra que el talento aún está pretendo no apartarme de los escenarios y poner mi energía y prepararme para todo lo que viene ¿sabes qué? nos estamos quedando muy pegados avancemos y de hecho voy a adelantar porque o sea no está fome pero tampoco me está haciendo reír mucho pero un poco pero un poco ya va al minuto 6 dura la rutina 20 voy a ponerlo al minuto 18 ¿no? no 5 minutos ya ¿qué está buscando? no nos conseguimos ah no espérate está conociéndonos está conociéndonos está conociéndonos chiquilla este Germán mi hijo que soy perdón sacrificado todo el tema bonito él es Germán transgénico mamá no se dice así tiene 16 mil suscriptores lo voy a retroceder un poco porque yo creo que con todo algo que es importante me da la impresión ah y tiene invitados como es el último el último video lo subió hace un mes ah con C.A ya hace dos meses tuvo de cargo sí tuvo a Violento Parra hace dos meses tuvo juntos hace tres meses no sé qué es tiene tiene invitados dios de la barra bueno estamos quedando en el teléfono avancemos todos diversos que es lo bonito y además cuál es el problema que yo tengo con mi diversidad es que muchas veces no me lo creían ¿qué está hablando? puta por culpa de este cuerpo que habito porque obvio ahí tiene una tarea ahí no me va a traer algo algo estoy cachando que es lo pronto ¿el día mío contó algo que era gay? parece me pateó porque cachó que yo era gay ahí está ahí está espérate veamos cómo lo cuenta no mentira no soy gay el hueón con el yo estuve en pareja la gente me felicitaba abrazada vamos a tener que ¿dónde estamos? puta ahí está apiádense de mí que tan solo se aman lo querido por favor es muy terrible para mí jotear bien en un local para todo el mundo la visita y yo me acerco canchero a la mesa me va a salir me va a salir me va a salir me va a salir a la mesa me va a salir me va a salir a la mesa me va a salir me va a salir porque es el estilo no tengo ese atractivo no es un jene secuada y aún así es peor porque yo no soy una persona jamás tocada nunca pesada yo he tenido suerte a nadie le falta a dios yo estuve en pareja la gente me felicitaba me abrazaba si vos podís cualquiera grande cristo rey y me las parié yo perdí esa relación porque verán hace cinco meses yo terminé con mi pareja y es un dolor debido a que si eso silencio envíate yo sé por qué yo he dicho pareja en estas lucas es como sospechoso cuando no conocí a alguien y se refiere a su pareja mmmm ¿qué tendrá esa pareja? ah, pero estoy bien ¿qué me esconde Germán? o sea ¿me salió güey? ¿quiere que es comediante? o yo soy homofóbico por pensar, ¿no? ya para sacar la duda les menciono que yo hace cinco meses terminé con mi polola me matió me matió porque cachó que yo era gay no, mentira no soy gay el hueón con el que me la cague si era gay no, yo creo que ahora sí tenemos que hacer una aclaración para saber si me estoy burlando o haciendo el tema porque ya hay como tres denuncias en CNTV ¿tengo pinta de gay? bueno, aquí está hablando el tema de los gays y yo y bueno lo que me surgió de duda es que lo por ejemplo una de las cosas que decía la chiquilla guayo cuando tuvo este debate de los humoristas es que se molestaban porque los humoristas hacían burlas hacia los gays pero ahora estamos viendo a Germán Gain que eso fue no sé si considerarlo estándar o no es un estándar está siendo un estándar pero se está burlando de los gays o sea volvemos al tema de que se está burlando a sí mismo pero está pero caricaturiza caricaturiza y está no sé poniendo un género en la palestra en este caso los gays y se burla ¿se estaría burlando del género o se está burlando de él que es gay? yo yo sigo pensando que el humor pasa por caricaturismo caricaturizar cosas o exagerar cosas y en esta parada esto es como del lado de los tradicionales no que sean mejor pero el argumento que daban era que ustedes hacen lo mismo que nosotros no sé por qué se ponen el no hablo de él en este caso porque él no está en este meollo es como el club de la comedia versus los antiguos y en esta parada claro pues ellos hacen lo mismo pero se ponen el parche el parche no de hecho más que el parche se ponen como la capa de la bandera la capa de la moralidad ah claro ¿cachai? el ejemplo que le daba Pancho del Sur ustedes se burlaron de Dios por parte de Jesús y eso puede ofender a muchos sí o el mismo tema del del ¿cómo se llama? no, no, era el el cote ¿cómo se llama? el cotito el cotito el cotito sigamos entonces pero insisto me encanta pero todavía no me hace reír claro ¿pero es necesario decirlo? no sé para mí no es necesario no, no es necesario yo trabajaba con pluma y listo el que no aplaudo homofóbico pero prefería que nos conociéramos para que mi sinceración fuera más linda onda ¿cuánto llevamos? 6 minutos tiempo suficiente de espera con mi papá ¿cuánto esperé? 20 años no fue suficiente porque además tengo esta sensación que el ser gay ya piola pasó de moda ya no es la gran novedad antes era la última chupa el mate ajá chupa porque obvio nos daban el asiento en el metro las mujeres querían ser nuestra mejor amiga lavamos en el auge porque obvio era una enfermedad pero ahora hay tanto más en la viña del señor porque hay homosexuales bisexuales ahora que habla de eso hay una teleserie en el en el mega que se llama 100 días para denomorar si no me equivoco y una de las protagonistas porque son varias y son varias parejas entonces hay varias historias ahí una de las parejas tiene una hija que es lesbiana ya y es raro como lo tratan el tema de que la hija sea lesbiana en el sentido de que es que no es malo que lo vean como tierno pero lo descubren los papás o la cabra les cuenta que es lesbiana y todo eso y como que comienzan a tener otra percepción como que la niña en vez de transformarse en mujer la hacen más niña ¿ya por qué? la la conocemos la la como la tratan los padres como si fuera una niñita más chiquitita que recién está aprendiendo todo esto siendo que todo lo contrario al momento de decir es porque agarró es más madura en sus decisiones y ahí tuvo la valentía de decir algo que posiblemente pueda haber sido motivo de rechazo ¿ya? entonces la hacen como alguien tiernita oh mira cómo está mi chiquitita y cosas así y no no tendría por qué tratarla diferente por ser lesbiana creo que el trato ahí no y eso era una ¿dónde lo viste? es una entre serie que están dando actualmente en el mega que son 100 días para enamorar y lo otro que me parece extraño también es que los más homofóbicos o los más contrarios a ellas son precisamente jóvenes de su misma edad en la tele serie siendo que tendría que hacer todo lo contrario pero sí probablemente debería ser por lógica o sea no sé si por lógica pero tiende a ser pero es chileno es chileno sí ya entonces claro quisieron darle el tema inclusivo de que hoy tenemos una bueno también hay varios gays dentro de la tele serie pero en este caso supusieron una niña ¿cómo les viene? ya bueno es algo que no bueno ahí no tengo datos que sustenten nada pero pero me gustaría investigar eso que porque una es que un tema es la homosexualidad y otro tema es la exploración que dentro de la exploración tienen experiencias heterosexuales y homosexuales o sea por lo que tú me estás contando es que probablemente la generación no la nuestra la que viene de posterior a la nuestra o sea los que tienen menos de 18 tal vez por lo que tú me estás contando es como que están mostrando esa realidad que como que lo rechazan sí es que eso es raro porque sus mismos pares a que me refiero sus compañeros de colegio la molestan por ser lesbiana no sé si sea no se me cuesta creer que sea como algo real no a mí también pues pero siendo que al revés pues los que tendrían que aceptar de mejor manera el hecho de que ser lesbiana son sus propios compañeros de colegio y que tendrían que rechazar más eso son los adultos claro pero en la teleserie bueno en la teleserie también se muestran adultos que serían apoderados de sus compañeros que también están en rechazo pero por ejemplo más o menos Bogotá deben representar como entre 16 y 18 ya en ese rango ya pero lo que me llama la atención es la actitud de los padres que en vez de tomarla como una decisión de una mujer la toman como si fuera una decisión de una niña y en vez de tratarla como alguien ya adulto que es o sea menor de edad pero no es adulto pero bueno lo tratan como como su hija como lo están tratando hasta antes de enterarse de eso la tratan como si fuera alguien mucho menor o tratan literalmente como una niña no eso no te entiendo entonces no no sé bueno vamos a ver el tema pero ya me desconectó eso es el hombre si yo ya les contaron no ustedes cuentos de hadas cuando chicos si ya son mentiras la wea cabros todos los cuentos fueron diseñados para esconder una terrible historia de familia porque caperucita roja no es la historia de una familia feliz es una familia que tenía a la abuela enferma postrada viviendo sola en un barrio marginal víctima de la delincuencia donde una vez al año llegaba Pancho Saavedra a comerse su comida aquí habrá salido la cuestión del Pancho Saavedra no o de antes de antes creo creo que le agarró la broma no aparte como meme que haces que haces vos lo tiramos hasta el final porque a mi ya no me prendo ya no me prendo yo tampoco tiramos a la gran revolución chucha que eran 5 minutos púrguer ya ahí está el premio no me pegaran ahí ahí el premio el premio el humor evoluciona ya el premio el humor evoluciona no desaparece el estilo de humores sino que ahora ya no nos estamos riendo del otro sino que nos estamos riendo con el otro o por el otro hay que conocer a este otro hay que reírse con el flaco con el gay con el diabético juntos porque como dijo un comediante mexicano la vida nos dio los dos mejores regalos la boca y el corazón la boca para comunicarnos el corazón para escucharnos así que yo los invito a que avancemos en la vida que nos juntemos que hablemos nos escuchemos y cuando estemos todos reunidos les saquemos la chucha Germán buenas noches muchas gracias gracias a mucha gente va a ser el ganador de un concurso si tal vez quememos un mejor chiste en el concurso si puede ser capaz que lo haya quemado no se la verdad parejito me pareció pero no me enganchó o sea si yo lo hubiera visto en la tele quizás lo hubiera cambiado tal vez otra otra rutina porque yo creo que él tiene carisma para más no si el carisma ya claramente lo demostró pero no sé si está un poquito limitado en el lenguaje quizás porque no es televisivo seguramente cuando hace rutina todavía no todavía no ya hoy la maría la rollo está como animadora la jueza no tenía ni idea no tenía ni idea que la jueza estaba como hay falta de rostro en TVN si falta de rostro en TVN vamos con el espérate que quiero corregir una pequeña cosa acá que dice lo vamos a corregir por favor corrigelo me molestaba Caleta por favor espacio 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 ya gracias si cabrón me tenía para cagar la pibia y la veía ya y no ahí está la maría ¿cómo se llama la jueza? la jueza de Chile no se me fue María Arroyo sí pero ¿cómo es nombre? Carmen Gloria Carmen Gloria Arroyo ahí está ¿y cuál es la jueza que está con? ella está con el que se ha asado por la argentina sí sí la estaba confundiendo con la otra jueza también chilena pero que estuvo con que sigue la que se le pintaron la foto sí ya no, no sé su nombre pero así lo ubico la jueza hay que recorrer la otra jueza la foto filtra sí a lo de Escobar protagonista de Locatiel año 96 este güey lo ha hecho de todo sí el actor fue político fue diputado y animador y de radio tenía un late muy bueno en el mega debería es que también tuvo un late y abogado ¿abogado? ¿dijiste que era abogado? es abogado me estoy weando me estoy weando ¿y cómo lo hace? para estar en todos lados porque por ejemplo animador no me gusta como animador no me gusta ¿de festival o de televisión? por ejemplo yo he visto capítulos de rojo y no me ha gustado la animación que tiene ya ¿me estáis? no, no he creado que hay mejores animadores para estar en ese puesto ¿en el late me gusta? sí pues nunca lo vi en el late buenísimo pero por ejemplo para ahí no puedo decir pero por ejemplo para animar rojo a mí no me gusta sí como que le falta chistar así como energía sí sí aunque al respecto está muy ahora ya vamos con Zip Zip a ver cómo le va el exponente del tradicional este es un un humorista evangélico muy parecido a la calidad hace rato es decir que se parece a Caminoaga yo todavía no veo aquí no porque cuando se deja en el candado estirado en la talla está estirado qué maravilla yo creo que en cualquier momento el botón de la chiqueta atraviesa la pantalla y no lleva para acá por favor oye la última vez que estuve acá y de verdad que tengo grato recuerdo el año 2013 la primera vez que estuve acá en Diceano han pasado cuántos años ya siete años y puta que estoy guatón esto chiste repetido chiste repetido y yo me doy cuenta que ya estoy más viejo porque empiezo a perder la memoria no sé qué hacer llamé a mi médico le dije doctor sabe que se me olvidan las cosas parece que estoy perdiendo la memoria el doctor me dijo puta que eso te lo dije ayer antes de venirme para acá le dije a mi señora mi amor me voy para el chato por favor dame un beso le di un beso voy en la puerta y me dice Ricardo para cuando mi señora me dice así me viene un escalofrío por todo el cuerpo ¿qué pasó? ¿se te olvidó? y yo pese a ver le saqué la caca a los perros sí eché la ropa sí hice la comida vestía a los niños ¿se te olvidó? ¿qué se me olvidó? ¿me besaste? sí te besé era nuestro beso número mil que la mujer tiene de verdad una memoria extraordinaria está muy exigente yo me estoy preocupando no tengo el comer intacto yo también encuentro chiste o sea quizás su forma de contar puede ser atractiva y te mantiene enganchado porque es como acelerado ¿estai? pero eso a diferencia de Herman es una característica no pero a diferencia de Herman era muy plano ¿cachai? era muy plano su show pero él me saca de repente con el tono de voz ¿cachai? es que por eso yo decía su forma de contar ya sea el chiste la talla o la anécdota o el cuento que estés haciendo es llamativo no sé si atractivo pero si es llamativo como tú decís pues tú estás haciendo una hueva ¡pam! su manera de contar ya hace que lo mirís ahora que te quedís pegado o no viéndolo ya otra cosa ¡pam! 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 déjame cachar el chiste y sale del banco y el ladrón le empieza a buscar la plata le metí la mano por debajo de la blusa por debajo de la camisa por debajo de la falda a los 25 minutos el ladrón dice pero abuelita ¿cómo se le ocurre que usted no tiene más plata 25 lucas? dice no pues si no tengo más pero usted sigue buscando que yo le hago una transferencia ya no escucha la risulta un día mi hermana se fue para Brasil llegó de Brasil y mi abuelita la ve y le dice ¡mijita llegó! tiene una risa así así no te encaja no, no, no ¡ay, abuelita! mire, después le cuento eso lo que sí le tengo que contar es que en Brasil había nacido unos plátanos y unos tomates de este porte y mi abuelita la mire y dice ¡pam! ojalá que también sea un rabo y chaval ¡ah! lo que te iba a decir de las piquitas es que las mujeres se aguardan las costillas de las piquitas yo me acuerdo que una compañera de universidad yo me acuerdo que no sé por aquí una compañera como al banco ya una guaya así y bueno yo estudié en barrio universitario así que estaba la universidad el banco todo ahí mismo entonces ya hablamos un paquete y de repente se guardan las pechugas se guardan la plata en las pechugas y se guardan 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 las pechugas ahí me cae en eso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque cuando tú te ponés cuando tú estás en la posición de vender o de recibir plata es súper charcha que te pasa es como que déjeme sacar el vuelto y sacarme un billete de los cocos ¿por qué? 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 y... con el calor todo sopeado ¿no? para los dos lados si vos y uno se le pierde la memoria un poco mi mujer no, mi mujer tiene una memoria extraordinaria como toda mujer se preocupa siempre de toda cosa de cada detalle las mujeres son esas de una manera distinta diferente por eso debemos amarlas mira esa luna a mi señora yo le dije el otro día le dije mi amor ve la luna no ¿y sabes por qué no la ves? ¿por qué? porque está celosa y las nubes la tapan por tu belleza hemos perdido el romanticismo los hombres las mujeres no es que seamos tontos nosotros ¿ah? los hombres no pero la mujer tiene una capacidad distinta sabe pensar diferente el otro día mi señora me dijo mira Ricardo estoy leyendo acá una noticia donde dice que la mujer ha dado 30 mil palabras al día en cambio los hombres solamente 15 mil y eso se debe porque a los hombres hay que hablarle dos veces para que entiendan ¿qué te parece la noticia? yo me doy vuelta le digo ¿de qué? jajajaja ¿pero saben por qué la amo? ¿a ti te está dando un saludo? si estoy viejo jajaja se estaba en tu bowl padre esa palabra la empoderada 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 Y la cruza de la rosa cromática, el amarillo, el amarillo, el verde con el azul y con naranjo. ¿Cachai? Naranjo claro, naranjo oscuro y ahí es más difícil. Pero puede ser. Claro. Pero ¿sabés dónde cago? En el azul con el rojo. Porque para mí me voy a morado. Pero he descubierto con el tiempo que ahí no solo está el morado. De hecho le pregunté a la niñita, oye, ¿qué color es este? Y me dijo, Lila. Y era niña. Porque era como un morado claro. Pero bien morado claro. Pero dijo Lila el color correcto, o sea, no correcto, el color con el nombre, ¿cachai? Y asociado. Entonces yo me sorprendí. La capacidad no... Una vez vi un... Leí una noticia creo que tenía que ver con que... No es que vean más colores, pero... Voy a adelantar un poquito. Sí, tal nomás. Es como que efectivamente no es que vean más colores. Vemos lo mismo, pero como que tienen como... Es que hay colores que son inventados, viejo. Hay colores que se llama rosa mosquera. Hay colores que es calilso, para mí, viejo no, de verde. Hay colores que dicen, no, este es esmeralda. Bueno, es verde, bueno. No sé. O ponte tú... El café... No, es que... Mostaza. No, huele... Bueno, ya. Bueno, cada uno... Bueno, ahí ve cada uno. Yo ahora los... Me guío por los códigos... RGB. Que es green, blue... Green... Bueno, RGB. Por red, green y blue. ¿Cachai? Por abajo, por eso. Claro. Pero... No, pero los colores... Es un don, eso sí, que yo no tengo. Yo no tengo ese don. De hecho, el celeste me molesta, porque no sé si azul claro o no. Ya. Pero, ¿sabes qué? Pienso por qué nosotros somos así. Yo creo que tiene que ver con la vestimenta de los años 90 para atrás. ¿Por qué? Porque la mujer tiene muchas más formas, muchas más colores. Ellos pueden ir a la pega, no sé, con vestido, con mini, con falda larga. Y distintos tonos, colores, rojo, azul, la vida. A ver, el hombre del 2000, 99 para atrás, tenía tres colores. Tenía negro, blanco, azul y café. Y no había más, ¿por qué? No sé, era un traje... Tenía zapato... Un ambos. Ambos. Tenía zapato negro o café, no había más. Y si querían zapatillas, ya les podía llegar un azul, tal vez. ¿Cachai? Pero los colores empezaron a llegar después acá a Chile. Después ya del 2000 empezamos a tener más variedad los hombres. Pero todavía tenemos poca variedad. Sí. ¿Cachai? Si el hombre... Porque ahora el pantalón tiene beige. O sea, de hecho ahora, tenés la forma del pantalón que es más ajustado, todo el cuento, pero por ejemplo el hombre que va a oficina de traje, tiene lo único que puede variar es la corpada. O el color de la camisa. ¿Cachai? Ah, hablando de eso, tú... Bueno, el año pasado tuvo de nuevo un Instagram que se llamaba Viste los Condes. ¿Ya? ¿Tú cachai ese? No. Ese Instagram, bueno, obviamente era de sacar fotos puros hueones oficinistas de allá de las Condes. Y la idea era cómo estaban vestidos po' hueón. Ya. Y todos se visten igual. Es que no hay más colores. Si no es que sean todos iguales. Es que no hay... Ya, yo me he visto de traje en la rega. También, ¿cachai? Y no hay más color. Ya, está, Viste los Condes. Mueve camisa azul, pantalón beige. O blanco. Camisa azul, pantalón... Sí, hueón. Azul. Camisa celeste con línea, o es blanca con línea azul. Mira ese hueón, hueón. Uniformado todo. Mira. Todos vestidos iguales, hueón. Todos vestidos iguales. ¿La anterior? La de la oscura. Tres hueones vestidos iguales, hueón. Es que no hay más colores, viejo. Si tiene que ver con eso, no hay más colores. Hueones vestidos, viste los Condes. Y así millones de hueones. Viste, hueón, hueón. Si eres una hueá impresionante. En el viejo no hay más colores. ¿Uniformado va a cagar? Si yo me he visto con traje, hueón. Si podéis variar con suerte en la corbata. Bueno, ya no uso casi corbata. Pero tenéis traje azul oscuro, o café. Todos vestidos iguales, hueón. El gris. El otro tono es el gris. ¿Cachai? Tienen unos tonos. Y esos son tonos de verano. Para el invierno tiene el gris y el beige. Yo me acuerdo. Pero una vez que fui vestido así, bueno, yo trabajaba por allá. Pero podía ir de calle, ¿cachai? Pero una vez fui vestido así, con un pantalón azul y una camisa celeste. De pronto estaba en muerta, hueón, y viste los Condes, hueón. Entonces justo hubo unos hueones que venían de frente, hueón. Yo de hueón. Entonces yo andaba con mis compañeros de trabajo y les decía, Eso es una foto, es una foto. Una foto, hueón. Me fui a poner al lado de esos hueones. Y me sacaron una foto. Y las mandamos, ¿a visto los Condes? Por hueón, y la publicaron. Este hueón aporte de su peco. Y me llega, que lanzaron. todo muy bueno ya no me prendió no, ya no me prendió más porque tuvo lata ahí en el momento y chavo de hecho, no he visto que el público se... me han enfocado al público casi se manifieste mucho así con ovación o con mucha risa gracias, gracias ah, pero le dieron algún premio alguna cochinada o no? que viva la alegría, la felicidad y que siempre esté en su corazón alguna cochinada bueno, hay que saber si tienen algún premio en mi chavo porque a lo mejor no tienen nada creo que no tienen nada más humor, tienen más humor con Nancho Parra no no, pues nosotros no vamos con Nancho Parra y nosotros nos vamos con opiniones de los dos capítulos de este capítulo de este episodio no, en general de este episodio Germán G mala rutina buen carisma yo pensaba que tenía buen carisma pero vi Sir Sub y yo pienso que no tiene tanto carisma ya no, tal vez porque Sir Sub bueno, tal vez también está más consagrado no, es más como te decía su forma de de relatar es dinámica es dinámica sí, pues muy dinámica entonces por eso también encacha mucho Sir Sub ah, bueno, más para acá ahí sí sí, yo también más cómodo de este round me quedo con Sip Sub pero por poco no, sí, yo también coincido contigo Sip Sub y en general se tomó con los cuatro del capítulo anterior no, sí Sip Sub y segundo lugar Pedrito Rubinot Sip Sub primer lugar sí Pedro Rubinot Germán G porque ya fue si no te fijaron ya fuiste más que Jani Dueño sí de hecho Jani Dueño no es parámetro no bueno, yo coincido ¿sí? coincido contigo, sí no, no será porque el festival es más pequeño no sé bueno tuvieron menos tiempo tuvieron la mitad de tiempo pero Pedro Romero estuvo una hora sí, también es verdad Jani Dueño también bueno no, no estuvo media hora sí, estuvo 30 por este minuto más o menos ¿y de esos 40 la mitad así para la corneta? más de la mitad pifio sí y bueno ellos tuvieron 30 minutos cada uno no sé la verdad sí, no las rutinas más o menos nomás ojalá que esté no sé si están limitados por el festival porque son televisados no sé porque volviendo al ejemplo del del Felipe Avello que vimos anteriormente él también lo hemos visto en tres instancias diferentes festival de Hermué festival de Viña del Mar y en la calle en Lota sí que era como una plaza que estaba haciendo una presentación el más débil de los tres según me puede ser el festival de Viña sí, para mí también después vendría subiendo el nivel festival de Hermué y ya en su nivel más alto esta presentación en Lota ¿te gustó más que el de Hermué la de Lota? sí, me pareció más entretenido yo creo que yo la vi completa en la de Lota y no es no es mala pero yo creo que ganan el Mue porque bueno, ahí quedó el de estar matando un huevón ahí quedó el de estar robando chaqueta ¿cachai? solamente por eso pero la de Lota tuvo un alto nivel bueno estuvo 45 minutos y se pasan volando se pasan volando así que ojalá que sea una buena tanda de Viña y yo creo que si para la otra hacemos otro tenemos que poner hueanes chistosos me quiero reír me quiero el copete y me quiero el copete ahí servido ¿y en una película? también puede ser una película como tú dijiste el capítulo de bajo presupuesto sí si hay películas buenas de bajo presupuesto pueden hacer reír y mucha basura en los 90 bueno hasta el día de hoy pero que hoy en día es de culto ¿cachai? bueno amigos ya estamos llegando al final de este nuevo capítulo dentro de nuestro canal de YouTube recuerden también que tenemos podcast que están presentes aquí en el canal de YouTube y también en Spotify pueden encontrarnos ahí en Spotify como sincopyrightchile aportes de todo tipo lo pueden hacer en nuestro correo electrónico que está saliendo aquí abajo ahí va sincopyrightcanal arroa gmail.com aportes como que pueden hacer como que tipo de aporte no porque pueden agregar nuevos temas para bueno primero póngale nombre a esta sección exacto póngale nombre a esta sección segundo nos pueden aportar con tal vez más humoristas buenos claro nos pueden mandar rutinas buenas o tal vez alguna rutina Andergan por ejemplo a mi me gustaría ver bueno lamentablemente ya la vi pero podríamos ver una rutina de violento parra pero en un bar que encontré en YouTube muy buena muy buena pero tenés que cachar de política pues si no claro ahí no cagáis cacháis pero como violento parra muy bueno y hay un par de rutinas buenas también que te puedo mostrar cacháis porque para que no ríamos me quiero tomar ese copére bueno se quedó servido no me reí nada dos tallas con cipsum y como y como así como una como risa de conservadora así ya amigos bueno eso ha sido espero que les haya gustado así que nos encontramos en otro capítulo de sim copyright en otro capítulo